Bueno, miles de pasajeros con este conflicto que mantiene Aerolíneas, los pilotos de Aerolíneas. El gobierno hoy dijo que si esto sigue, ya tiene la posibilidad de darla en operación a empresas de Latinoamérica. Es un tironeo constante y en el medio está la gente. Y hay miles de personas que están preocupadas y nosotros queremos ir al foco del conflicto para tratar de entender y llevarte a vos una explicación de qué es lo que pasa realmente y qué es lo que puede pasar. Por eso recurrimos a nuestra amiga Traniela que está acá con nosotros. Hola Traniela, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va? Gracias por venir. Comandante de Aerolíneas. Claro, por supuesto, comandante de Aerolíneas. Lo primero que te quiero preguntar es los pilotos que hoy están haciendo paro. Bueno, hoy no precisamente, pero que están en conflicto y que han hecho paro. ¿Tienen los beneficios que la empresa dice que ustedes tienen? ¿Cobran los sueldos que la empresa dice que ustedes cobran? Bueno, de acuerdo a las últimas noticias, no es tan así. A la quesería no es tan así. Los sueldos que dicen que se habían publicado en los medios no son los sueldos que cobramos nosotros. ¿Cuánto cobras vos? Bueno, eso no te lo puedo decir en números. Está bien. Pero ¿cuánto cobra en promedio? En promedio ¿cuánto cobra un piloto? Mira, los pilotos de cabotaje, copiloto, cobra debajo de los dos millones. Poco para la producción. Muy poco, sí. ¿Cuántas horas se calcula en mensual? Bueno, no es por horas, ¿no? O sea, hay un básico, más a partir de ese básico, a partir de ese techo, se cobra por horas de vuelo. Pero en realidad no llegan a más de dos millones. Uno de los grandes problemas también que se hablaba dentro de todo este conflicto tiene que ver con los beneficios, de alguna manera, que tenían todos los que trabajaban en la aerolínea. ¿Verdad eso? Bueno, sí. Hay un tema que dicen que son privilegios. En realidad privilegios no son, son beneficios que están escritos en el convenio colectivo, que fueron logrados hace muchas décadas atrás. Dos o tres décadas atrás. Que se fueron mejorando, algunos se sacaron, otros se pusieron. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo el tema de los pasajes. Ajá. Que es el tema que está tan en boga ahora. Yo hice acá una lista, si me dejaste leer, a ver si vos me decís si es verdad o no. Sí. Algunos, a mí, te soy sincero, me sorprenden mucho. A ver. No trabajan el día de su cumpleaños ni el posterior. ¿Es verdad o menos? Bueno, no trabajamos el día del cumpleaños. No trabaja el día del cumpleaños. Pero por otro lado, pero dejame agregar... Pero eso te lo programan, nadie te programa el día del cumpleaños. No se lo conoce. Me gustaría explicarte cada uno de ellos. Dale, que está bueno. Por uno para saberlo. No trabajan el día del cumpleaños. No, nosotros trabajamos sábados, domingos, fiestas, nos perdemos el cumpleaños de 15 de nuestra hija, el nacimiento. Yo de hecho me perdí el nacimiento de una de mis hijas porque estaba en simulador. Entonces, es una forma de compensar toda esa falta en el hogar de los tripulantes a través del día del cumpleaños. Es decir, bueno, por lo menos el día del cumpleaños, que es un día calculado, se lo damos para que esté con la familia. Bien, te digo otro. Sí. ¿Se entregan pasajes gratuitos para hijos del beneficiario que se casen? ¿Cómo? ¿Para el hijo? No entendí. Claro, que si obtenés un hijo y se casa, le dan un pasaje gratis a ese hijo. Para el viaje de bodas. Para el viaje de bodas. ¿Es verdad o mentira? No, creo que es mentira. ¿Crees que es mentira? Bien. Por lo menos no lo conozco ese beneficio. Pasajes gratis para él, para el piloto o la pilota y su familia, que solo pagan tasas e impuestos. Bueno, eso te lo puedo explicar. Es un pasaje al año para el grupo familiar básico, que sería el piloto, el cónyuge o la persona que convive con el piloto y los hijos. Nada más. Ahora, ¿cuándo hay? Perdón. Perdón, perdón. ¿Se armó mucho revuelo con los pasajes cuando se inauguró el vuelo a Punta Cana? Porque decían que todos los pasajes de business, claro, de primera, estaban cooptados por gente. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad? Bueno, no. Eso no es verdad. Eso es una noticia falsa. De un 80% se hablaba prácticamente. Si me deja, les puedo contar cómo es el tema de los pasajes. A ver. Los únicos que tenemos pasajes somos los beneficiarios, los pilotos y la esposa y los hijos. ¿No? Pasaje confirmado. Perdón. En exclusivo. Perdón. Está Mimi acá con nosotros. Hola, Mimi. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Yo tarde por la lluvia, pobre Mimi. Sí. Como yo viajo un montón. A Dominicana. A muchos países. Sí. Yo entiendo que los beneficiarios, aparte de los pilotos y demás, son los que trabajan en determinada aerolínea, puede ser American Airlines, Arayet, no sé, te tiro así. Claro. Por eso quiero explicar. Te dan pasaje gratis. Hacen negocios. Hacen negocios y venden. No es que te lo dan gratis, lo venden. Y eso ya se termina. Bueno, me gustaría que encuentres... No estoy diciendo que tú lo vendas. Pero no pasa en aerolíneas eso. Pero ha pasado. Los que sabemos que viajamos... Los que están en stand-by. Pero son otras compañías, porque esto no es algo que tenga aerolíneas nada más. Este es un beneficio de todas las cosas importantes que te escuchan. Sí, es muy importante. Bien. Primer pasaje, el del comandante con la esposa. Segundo pasaje, copiloto con la esposa y los hijos correspondientes. Ese pasaje es confirmado en exclusiva. ¿Qué está pasando en este momento? No es que los pasajeros van a desembarcar para que nosotros vayamos. Si el avión está completo, ese día no podemos viajar. Por otro lado, yo saco un pasaje ahora para irme de vacaciones, que tengo el primero de noviembre. Me lo confirman. Cuando llego al avión, si está todo el avión completo, me bajan. No están cumpliendo con el convenio. Y eso es ilegal. ¿Es sujeto a espacio? Lo transforman. El convenio dice que es plaza confirmada, porque se cambió por aumento salarial. Eso también hay que decirlo. Por eso cobramos tan poco, porque fueron haciendo cambios en el convenio. Nos bajan a una categoría menor, que es sujeto a espacio. O sea, que vos perdés plata también, si alquilaste un hotel, si reservaste fondos. Igual, perdón, Trañela, acá hay una realidad. Todas esas cosas que estamos diciendo son engaña pichanga. El verdadero problema que tienen aerolíneas es que los pilotos vuelan poco. Y vuelan poco porque han acumulado capas geológicas con menos aviones y menos rutas. Este es el verdadero problema de aerolíneas. Que tampoco es así. Pero los pilotos vuelan nueve días por mes. La mayoría de las cosas que se están diciendo... ¿Cuántos días están volando por mes? Yo te puedo demostrar que no es así. Porque se acortaron las postas, ya no está la posta de Nueva Zelanda y de 19 días. Se acortó Roma de siete días, desapareció. Pero no te olvides que tenemos menos compañeros trabajando, muchos menos. ¿Cuántos se fueron de aerolíneas? Pero vuelan menos que lo que vuelan en American Airlines. No volamos menos. Yo hubo un mes que volé cinco vuelos. ¿Cuántos volaron cuando se fueron? El plan completo. Absolutamente todo el plan completo. Acá el tema es que... Quiero aclarar también el tema de los pasajes. Tenemos a favor y en contra de una situación que la experiencia dio. Que cuando privatizaste aerolíneas tampoco funcionó. Porque la tuvo que rescatar el Estado porque hicieron un desastre los españoles. Y después tenés una gran cantidad de gremios adentro que de vez en cuando ponen en jaque a la gente. Sin ánimo de estar ni del lado ni del otro. De vez en cuando cuando el gobierno no le favorece. Bueno, claro. De vez en cuando es ese. Pero digo, para no ponernos ni de un lado ni del otro e informar sobre esto. No, pero por eso quiero decirlo. Por eso quiero decirlo. Porque el 80% de las cosas que se están diciendo no son verdades, son mentiras. No se pone en jaque a la gente. Y te voy a explicar por qué. Se avisó un cronograma de medidas de protesta. De medidas de alerta, asamblea y posterior paro. En la medida que no se cumplan con las reuniones. Porque tampoco se sientan a negociar. Eso no deja de poner en jaque a la gente. No, pero lo que pone en jaque a la gente es la propia empresa. Porque nosotros le avisamos a la empresa. Bueno, pero acá tenemos por ejemplo... Habría una persona que sacó hace seis meses. Bueno, pero la empresa no está cumpliendo con sus responsabilidades de la paritaria. Está bien, es un efecto dominó. Pero es verdad que pidieron el 70%. El gobierno dice que era un aumento desmedido. Perdimos el 77% desde que subió este gobierno. ¿Por qué nunca más hubo aumento? Claro. Claro, y entonces se fue acumulando obviamente el tema de la inflación. Pero quiero que sepan que no son los pilotos solos. También son, no solamente los gremios aeronáuticos nucleados, que son los de Aerolíneas. Sino también están los controladores. El otro día me avisaron los de Arsat. Todos tienen el mismo problema. ¿Y qué pasa con la gente, ustedes digo, siendo también ciudadanos, con la gente que ven que tiene que volver a su casa, que está viajando por alguna operación, que tiene que ir a trabajar? Digamos, ¿cómo lo ven eso? Y por supuesto que estamos preocupados. ¿Están preocupados? Pero no nos carguen toda la responsabilidad de nosotros. No, no, te lo estoy preguntando bien. Y sí, por supuesto. Pero yo digo, me gustaría que estas mismas preguntas se las hagas también a los directivos de la compañía. No, pero por supuesto. Digo, vos ahora estás diciendo acá que mucha de la información que circula es falsa. Es falsa. Digo, los directivos dicen que se pierden millones con los beneficios que tienen los trabajadores. No hablan como directivos de una empresa, esto ocurre a mi criterio, hablan más bien como representantes del gobierno. Son directivos de una empresa, no son representantes de un gobierno. Exactamente. Hay una diferencia ahí importante. Te quiero sacar un segundito de tema, Trañera, si me permitís. Sí. ¿Vos te lanzaste como candidata a presidenta? Bueno, no, pero tengo muchos deseos de hacerlo. Ah, 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 ah. Es el tiempo de lanzarme. No, entiendo, por supuesto. Hay elecciones y legislativas recién en el año que viene. Claro, sí, sí, sí. Pero además te afiliaste a la UCR. Sí, me afiliaste. El público está en tu cuenta de Instagram, por eso te lo pregunto. Sí, sí, estoy afiliado a la UCR. Exactamente. ¿Y cuál es tu plan? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, me gustaría cambiar muchas cosas de la Argentina. Como todos los que quieren llegar a ser presidenta. Claro, que la Argentina no sea ni de izquierda ni de derecha. Ir por la línea central, volver a los sentidos patrios, volver a que la soberanía tenga protagonismo, la industrialización del país. ¿Y qué harías con la línea argentina si vos fueses quien toma las decisiones? Sanearla, mejorarla, volver a los destinos donde íbamos. Sí, pero esos son... ¿Utópicos? Sí, todo. No, no es utópico. De hecho, a mí me gustaría ofrecerme... ¿Qué harías? A mí me gustaría ofrecerme como gerenta general de la compañía, como CEO de la compañía, porque realmente sé que la puedo levantar. Pero entonces, ¿cuál es el gran conflicto? Digo, vos, si fueses, tocas una puerta y decís, vengo acá con mi propuesta. Y no, no sé, no sé si me van a decir, ojalá que sí. No, no, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? No, no, vos decís que puede ser rentable. Por ejemplo, vuelo a Nueva York, agarraría vuelo por vuelo. Porque ahora agarramos aerolíneas en todo un paquete que parecería que da pérdidas. Pero hay vuelos que dan ganancia. Bueno, a eso te vamos a dejar una pregunta picando. El gobierno ostenta de que logró achicar el déficit. Sí. Que hay rutas que son realmente rentables. ¿Lo contestás en un ratito? Dale. Estamos contra Ñela en medio de este conflicto que soporta mucha gente. Se está analizando la situación de Aerolíneas Argentinas contra Ñela, que es, por supuesto, piloto de Aerolíneas. La pregunta es, ¿hasta cuándo o hasta dónde se sigue con el conflicto? Porque el gobierno no afloja. Aerolíneas, los gremios, ustedes los pilotos, tampoco aflojan, ¿dónde termina todo esto? Porque en el medio sabemos que está la gente. No, por supuesto. Yo eso no lo sé. O sea, yo no tengo las estrategias de negociación que se manejan en el sindicato. Si bien estoy afiliada, todos los pilotos estamos afiliados al sindicato. Es uno de los sindicatos más fuertes de Latinoamérica. Hay gente que está trabajando en las negociaciones. Pero yo te puedo contar, desde mi experiencia laboral, como comandante Razo. Pero hasta cuándo... A ver, porque nosotros decimos, en el medio está la gente, ¿no? Digo, para usted, los trabajadores, es una situación de tensión también. Por supuesto. No se puede vivir en conflicto permanentemente. En algún momento, me imagino que le deben decir a los líderes del gremio, a Viro, ya, no... Che, siéntense, porque así ya no podemos más. Traten de solucionarlo en algún momento. Yo te quiero aclarar que no es que ellos no se quieren sentar. Nuestros compañeros, que son los directivos del sindicato, se quieren sentar con la compañía. Es la compañía la que no se sienta. Lo que pasa es que tienen que ceder de las dos partes. A ver, yo te preguntaba, el gobierno exhibe que hoy por hoy han bajado el déficit de aerolíneas. Sí. ¿Esto los beneficia en algo a ustedes o no? Nada. 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 Hay rutas que son rentables. Yo todos los vuelos que piloteo, ¿van cargados de pasajeros? ¿Va todo el avión completo? Y de carga también. El último vuelo que hizo Nueva York, completo de pasajeros, 15 toneladas de carga. Eso es súper rentable. Ya con solo la carga, alcanza para pagar el vuelo y de vuelta. También hay otras rutas que no son rentables, pero por eso es una aerolínea de batera. Pero Nueva York no levantaron. Pero a ver. Está bien, pero digo... Le levantaron esa ruta. Porque, ¿por qué quiero decir? Porque está hablando de privatizar aerolíneas argentinas. La verdad que Aerolíneas llega, conecta el país, por ejemplo, un vuelo a Formosa, y probablemente vaya de vacío, de la mitad a vacío, casi vacío. Y si lo compro un privado, probablemente diga, che, no me sirve viajar a Formosa. Claro. ¿Y cómo unís Formosa con Buenos Aires? Lo que hace es viajar a Formosa. ¿Cómo unís Formosa con Buenos Aires? Ese es el debate del Cerno. El gran temor que tenemos los trabajadores de Aerolíneas es el marco regulatorio de esa nueva compañía que va a venir a hacerse cargo de Aerolíneas. ¿Qué marco regulatorio tiene? Desde el aspecto legal. Porque entonces viene cualquier privado, como pasó en la década de los 90, la sierra y los argentinos se quedan sin conexión. Es decir, este conflicto también es para asegurarle y garantizar también a los usuarios que tengamos conexiones en el país y representatividad en el exterior. ¿Ustedes estarían de acuerdo en negociar, yo sé que son beneficios adquiridos, pero digo, bueno, vos, Daniela, para no decir ustedes, vos, ¿estarías dispuesta a negociar alguno de los beneficios que tienen? Como ser, no laburar en el cumpleaños, que los pasen a buscar por la puerta de la casa en un remis para llevarlos a laburar. Digo, en pos de solucionar el conflicto. Porque estás hablando de dos cosas. El conflicto. El día del cumpleaños, en mi caso, a mí la verdad que no tendría problema ni a trabajar el día del cumpleaños. Porque festejo otro día. Pero eso es una situación personal. Por eso te lo preguntaba. Pero el remis tiene que venir. El remis es innegociable. Eso de que no quieren compartir remis. No, pero espera, déjame terminar de hablar porque esto es importante. El remis es importante que nos vengan a buscar a las tripulaciones. Por el usuario. No porque yo estoy cómodo. Tiene que estar a tiempo. Explícalo, explícalo. ¿Pero por qué? Pero explícalo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el transporte público en Argentina es un desastre. Sí, pero es un desastre para... Estamos hablando de que no voy a trabajar al microcento, voy a trabajar en el transporte de salsa. Está bien, pero el piloto tiene que estar manejando el avión. Pero es un desastre para todos. ¿Y el que maneja el tren? No, el avión es más riesgoso, Martín. ¿Qué te dijo? El avión es el medio más seguro de transporte en el mundo. Está bien, porque tiene que estar en perfectas condiciones. Está bien, lo que yo digo, está bien, todo tiene que estar en perfectas condiciones. Por eso digo... Digamos, la situación que nosotros tenemos previa al vuelo, tenemos que estar tranquilos, no podemos estar manejando un vehículo nuestro y tampoco podemos tomar un medio de transporte. Aparte, nos vamos cuatro días, tres días afuera, entre la idea y la vuelta, estoy diciendo porque también dicen que nos vamos cinco días afuera, son 24 horas la estadía. No es más. En total son tres días, entre el viaje de ida, el viaje de vuelta, más la vida. Son tres noches de hotel. ¿Cuánto? Tres noches de hotel. Una. Una. ¿Ve que hablan todas cosas que no son ciertas?